... ...y seguimos aquí en directo a la sierra... ...en canal Sierra de Cádiz... ...viernes 17 de septiembre tras esta breve pausa... ...pues vamos a seguir contando pues bueno pues... ...toda la actualidad de nuestra comarca... ...y vamos a seguir en Arcos de la Frontera... ...porque se ha presentado el cartel también de... ...de la fiesta de San Miguel... ...en conmemoración al Patrón San Miguel... ...este año no hay feria pero bueno... ...va a haber sustituciones por esto de la pandemia... ...que bueno que parece que pueden ser factibles... ...para el disfrute sobre todo de los más pequeños... ...con esas abstracciones que se van a dar... ...va a hablar primero su alcalde Isidoro Gambín. Bien, se aproxima la festividad de San Miguel... ...e imagino que habrá mucha incertidumbre... ...por parte de los vecinos y vecinas de Arcos de la Frontera... ...para saber qué es lo que va a hacer el Ayuntamiento... ...con respecto a la festividad de San Miguel... ...vamos a tener y a celebrar la festividad de San Miguel... ...pero teniendo en cuenta las circunstancias actuales... ...que tenemos con respecto a la pandemia sanitaria... ...y por ello este Ayuntamiento ha decidido celebrar la festividad de San Miguel... ...de otra manera... ...es decir... ...que habrá feria... ...pero una feria diferente... ...¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues que vamos a intentar... ...llevar a cabo una serie de actividades... ...que nos permitan cumplir con la normativa sanitaria... ...y por lo tanto podamos dar... ...y transmitir seguridad y tranquilidad a los vecinos y vecinas de Arcos... ...y eso supone... ...tener que celebrar esta festividad con cambios... ...¿cuál es el principal cambio? ...o los principales cambios, bueno, pues... ...para no tener que atraer concentraciones de personas... ...no va a haber iluminación... ...no va a haber portada... ...y no va a haber casetas de feria... ...no va a haber casetas de feria... ...¿por qué? ...porque la principal vía de transmisión... ...del virus está dentro de los interiores... ...y en una caseta... ...estoy completamente seguro de que poca gente... ...asistiría sin... ...sin mascarilla... ...y por lo tanto tenemos que preservar... ...ese tema... ...eliminando este año... ...desgraciadamente... ...pues las casetas... ...en el recinto ferial... ...pero si habrá otras... ...otros actos y otros eventos... ...que queremos dar a conocer... ...para que el pueblo esté informado de lo que vamos a tener... ...y hemos organizado eventos atractivos... ...fundamentalmente todos al aire libre... ...para que podamos tener una festividad de San Miguel... ...a la altura de las circunstancias... ...la primera novedad... ...es que habrá parque de atracciones para los niños... ...si, habrá una feria para los niños... ...un parque de atracciones... ...que el Ayuntamiento de Arco... ...una vez más va a hacer un esfuerzo... ...para atraer estas atracciones... ...va a colaborar este año... ...especialmente con los... ...con la asociación de feriantes... ...porque desde el Ayuntamiento... ...vamos a comprar... ...vamos a comprar tiques... ...de estas atracciones... ...para repartirlos... ...a los niños... ...y niñas de Arcos... ...a través de los servicios sociales... ...de nuestra localidad... ...la novedad... ...importante es que... ...el parque de atracciones... ...se va a ubicar en Arco... ...durante... ...prácticamente una semana... ...y va a ser... ...desde el día 25 de septiembre... ...hasta el 3 de octubre... ...desde el sábado... ...hasta el domingo siguiente... ...ocho días... ...de atracciones... ...para el disfrute... ...de los niños... ...y de las niñas de Arcos... ...y de aquellos mayores... ...que quieran disfrutar de... ...de estas atracciones... ...también... ...vamos a tener... ...eventos... ...para nuestros mayores... ...también... ...al aire libre... ...una especie de verbenas... ...una especie de competiciones deportivas de petanca... ...para que nuestros mayores... ...disfruten durante la festividad de San Miguel... ...de estas actividades que vamos a organizar y planificar... ...para nuestros mayores... ...y también... ...también... ...habrá... ...eh... ...eventos... ...para los mayores... ...para los adultos... ...y van a hacer conciertos... ...conciertos... ...que van a tener lugar el viernes día uno... ...el sábado día dos... ...y el jueves treinta... ...el jueves... ...jueves uno... ...perdón... ...el jueves el día uno... ...no, jueves treinta... ...viernes uno y sábado dos... ...de octubre... ...van a hacer conciertos... ...al aire libre... ...en la calle... ...Josefa Moreno Segura... ...única y exclusivamente con artistas locales... ...que ahora mismo no podemos dar los nombres... ...porque está en fase de adjudicación... ...a una empresa que posteriormente los va a contratar... ...pero serán artistas locales... ...grupos locales... ...que van a actuar... ...durante esos tres días... ...decir también... ...que las atracciones... ...tienen un horario... ...ahora vamos a hablar de los horarios de las atracciones... ...y de los horarios de los conciertos... ...del que va a dar mayores detalles... ...mi compañero delegado de festejo... ...Juanra Barroso... ...en definitiva... ...que vamos a tener... ...feria de San Miguel... ...pero una feria diferente... ...una feria distinta... ...espero la comprensión de todos y de todas... ...en este sentido... ...ya que estamos atravesando circunstancias atípicas... ...que implica... ...que hagamos lo que estamos haciendo... ...de manera que podamos asegurar... ...llevar a cabo este evento... ...esta efectividad... ...pero con la mayor seguridad posible... ...y lo hacemos por el bien de todos y de todas... ...vamos a tener ferias... ...pero será una feria diferente... ...ahora mi compañero Juanra... ...pues nos va a dar más detalles... ...de todas aquellas actividades... ...que vamos a llevar a cabo... ...y que las va a concretar. Ahí acabamos de escuchar... ...a Isidoro Gambín... ...alcalde de Arcos de la Frontera... ...pues bueno... ...hablando un poco... ...de cuáles son las... ...actividades principales... ...que se van a dar... ...en esa festividad de... ...de San Miguel... ...que bueno que este año... ...como en casi todos los sitios de la Sierra... ...pues no habrá feria... ...pero sí bueno... ...sustitutivos... ...que parece que... ...pronto van llegando a esa... ...a esa nueva normalidad... ...también ha hablado... ...para dar más detalles... ...de la festividad... ...de esta semana... ...de festividad... ...del patrón de San Miguel... ...Juan Ramón Barroso... ...el delegado municipal de... ...de fiestas... ...que bueno que también ha... ...aportado... ...como he dicho anteriormente... ...diversos detalles... ...de esta festividad. Como decía... ...buenos días a todos y a todas... ...en primer lugar... ...agradecer una vez más... ...la asistencia de... ...de nuestros medios de comunicación... ...que nos ayudan a llevar las noticias... ...a todos los rincones del pueblo... ...y agradecer también las palabras... ...de nuestro alcalde. Como bien decía él... ...pues sí, este año... ...tendremos... ...como se le suele llamar... ...o se le está llamando... ...una no feria... ...porque evidentemente... ...no reúne las condiciones... ...que estamos acostumbrados... ...a experimentar... ...en este tipo de eventos... ...de fiestas... ...pero bueno... ...se ha querido... ...hacer un esfuerzo... ...realmente notable... ...y sobre todo... ...agudizar lo máximo... ...para que... ...echemos... ...de menos... ...lo menos posible... ...nuestra... ...nuestra querida feria San Miguel... ...desde el ayuntamiento... ...la delegación de fiesta... ...en coordinación... ...con el resto de delegaciones... ...se ha confeccionado... ...una programación alternativa... ...que como decía... ...nos va a traer... ...o nos va a recordar... ...obviamente... ...a nuestra festividad de San Miguel... ...nuestra feria de septiembre... ...y que esperemos que sea... ...pues del agrado... ...de todos y de todas... ...esta programación... ...pues se ha... ...se ha confeccionado... ...como decía... ...intentando... ...o pensar... ...intentando abarcar... ...todo y cada uno... ...de los públicos... ...o... ...de las edades... ...de los gustos... ...que caben dentro de... ...de nuestro municipio... ...y también con una intención clara... ...y es que este año... ...pues... ...por las circunstancias obvias... ...y que llevamos viviendo ya... ...un año y pico... ...hasta este día... ...pues también... ...ayudar a apoyar... ...sobre todo... ...en este caso... ...a los comercios... ...o a los negocios de hostelería... ...que en unas fechas tan señaladas... ...pues... ...pues... ...ganan... ...ganan... ...su parte de... ...de beneficio... ...por la afluencia... ...de público... ...entonces... ...ahí también hemos querido... ...incluir... ...sobre todo a los negocios... ...de la zona... ...que en este caso... ...bueno como tradicionalmente os digo... ...los aledaños de calle... ...Josefa Moreno Segura... ...en fin... ...toda la zona más cerca... ...en el recinto ferial... ...pues... ...pues son los que... ...los que se lucran... ...en una fecha tan especial... ...entonces también los hemos querido... ...tener en cuenta... ...con respecto a las actividades... ...dedicadas a los niños y a las niñas... ...incluso a los más mayores... ...porque yo soy de montarme... ...en las atracciones también... ...a mí me gusta... ...eh... ...y en colaboración... ...y en negociaciones... ...y... 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 ...en una relación bastante estrecha... ...que estamos teniendo... ...con la asociación de feriantes... ...sabemos que es un colectivo... ...que... ...que en este tiempo de pandemia... ...ha sufrido bastante las consecuencias del COVID... ...porque obviamente no se han celebrado... ...todas las ferias... ...eh... ...las verbenas... ...y las festividades... ...a los que ellos suelen asistir con... ...con... ...con normalidad... ...pues como decía... ...eh... ...también se ha intentado... ...estamos intentando... ...yo estoy seguro de que lo hemos conseguido... ...alcanzar un acuerdo... ...que sea beneficioso... ...tanto para nosotros... ...como para ellos... ...entonces pues... ...en esas negociaciones... ...hemos tenido bien... ...al igual que en otros municipios... ...de... ...de organizar un parque de atracciones... ...que... ...son los... ...los conocidos y tradicionales... ...cacharritos de feria... ...lo que pasa que como no tenemos feria... ...pues se ha denominado parque de atracciones... ...donde bueno... ...prácticamente tienen cabida... ...pues si no al 100%... ...un porcentaje muy alto... ...de todas las atracciones... ...que habitualmente venían a... ...a nuestra Feria San Miguel... ...eh... ...dentro de... ...de estas atracciones... ...pues hay atracciones... ...eh... ...dedicadas al público más infantil... ...a los adolescentes... ...como decía también... ...pues a todo aquel que le guste... ...que le gusten las atracciones... ...eh... ...empezará... ...el 25 de septiembre... ...sábado hasta el 3 de octubre... ...¿por qué ampliar los días? ...pues bueno... ...básicamente... ...porque... ...no tenemos que ceñirnos... ...a los días feriados... ...y aparte también... ...porque es interesante... ...de que... ...se espera una afluencia de público... ...notable... ...y si podemos repartirla en más días... ...pues hacemos que... ...que esa afluencia... ...pues sea... ...menos... ...o los picos de afluencia... ...se repartan en todos esos días... ...que hay... ...que hay pensado para las atracciones... ...eh... ...como novedad este año... ...el día del niño y de la niña... ...se va a hacer el jueves 30... ...las atracciones tendrán un precio de 2 euros... ...y el resto de días... ...pues los precios establecidos... ...por cada una de las atracciones... ...también otra novedad... ...eh... ...y es que todos los días... ...el horario de... ...de apertura del parque de atracciones... ...verdad desde las 6 de la tarde... ...hasta la 1 de la madrugada... ...un horario que establece la normativa actual... ...eh... ...pues las dos primeras horas... ...de 6 de la tarde a 8... ...vamos a tener las dos horas sin ruido... ...eh... ...básicamente porque... ...también buscamos que... ...que cada vez nuestras ferias... ...al igual que todos los eventos pues... ...tengan un carácter más inclusivo... ...entonces se ha pensado en estas dos horas sin ruido... ...para que sobre todo los niños y las niñas con... ...con algunas necesidades especiales... ...sobre todo los niños y niñas que padecen... ...o que sufren el TEA... ...entre otros trastornos... ...pues que también se sientan cómodos... ...y tengan la oportunidad de disfrutar la feria al 100%... ...eh... ...dentro también de... ...de esta... ...de esta programación... ...eh... ...pensando en el colectivo de los mayores... ...se ha pensado... ...como bien decía anteriormente el alcalde... ...en un campeonato de petanca... ...porque incluso he solicitado por muchos de ellos... ...porque les gusta... ...tienen mucha afición... ...y la verdad que... ...que durante todo el año... ...ellos mismos se organizan sus propios campeonatos... ...pues hemos querido que... ...en San Miguel... ...en la festividad de San Miguel... ...haya un campeonato especial... ...para esta fecha... ...y que ellos puedan disfrutar... ...y puedan competir... ...como habitualmente lo hacen... ...pero con un carácter más especial... ...y la verdad que queremos... ...que se mantenga como una tradición... ...ya en los siguientes años venideros... ...al igual también que se ha pensado... ...en un concurso... ...de bailes de paso doble... ...también muy habitual... ...dentro de... ...de lo que viene siendo la feria... ...los mayores especialmente... ...les gustan... ...les gustan estos tipos de bailes... ...entonces también hemos querido pensar en ello... ...y organizar un concurso... ...donde puedan participar... ...tendremos la música... ...en directo a cargo de una representación... ...de la banda municipal Vicente Gómez Arzuela... ...que ya nos han deleitado en otro tipo de concierto... ...durante este verano... ...también se han querido sumar al carro... ...y bueno... ...organizaremos junto con la delegación del mayor... ...este concurso... ...dándole difusión en cada uno de los centros... ...que tenemos aquí en Arco... ...y para que todos y cada uno de... ...de los participantes... ...tengan opción y tengan información... ...a la hora de poder apuntarse a este concurso... ...y también pues pensando ya un poco en... ...prácticamente en todos los públicos... ...como ha dicho también Isidoro... ...los días jueves 30... ...viernes 1 y sábado 2... ...en la calle Josefa Moreno Segura... ...se van a llevar a cabo aproximadamente... ...en las horas ya nocturnas... ...donde el clima se preste un poco más apetecible... ...y los negocios también empiecen a funcionar... ...con las cenas y los servicios de comida... ...pues cortar esa calle... ...montar un pequeño escenario... ...y tener tres días de concierto... ...de pequeño formato... ...con grupos locales... ...serán grupos locales... ...¿por qué? ...porque también queremos apostar... ...por los artistas que tenemos aquí... ...obviamente... ...porque no son pocos... ...y son bastante buenos... ...entonces queremos también... ...echar un cable para que ellos... ...que normalmente en una feria normal... ...pues tendrían muchísimas actuaciones... ...incluso duplicando y triplicando bolos por día... ...pues bueno... ...también que ellos tengan esa opción... ...de poder participar en esta programación... ...iremos dando detalles... ...iremos publicando... ...una programación ya más detallada... ...con horas, con sitios concretos... ...para que todos y todas tengáis la información al completo... ...y podáis disfrutar y asistir a... ...a toda la programación... ...y todos los eventos que se hayan pensado... ...y nada, simplemente pues... ...como también decía nuestro alcalde... ...pediros la comprensión... ...que sé que la tenemos... ...porque todos somos conscientes de la situación que estamos viviendo... ...obviamente estamos mejor que el año pasado... ...por eso vamos a tener... ...más que el año pasado... ...y esperemos que la tendencia de mejora siga... ...y ya en los años venideros... ...podamos ir retomando esa normalidad que tanto ansiamos... ...pedir por supuesto... ...la colaboración de todos y de todas... ...hemos tenido un verano cargado de actividades... ...donde se han vivido actos... ...con afluencia importante de personas... ...y una vez tras otra se ha demostrado... ...que la gente de Arco... ...los ciudadanos y ciudadanas de Arco... ...son completamente responsables... ...que asisten y disfrutan de este tipo de eventos... ...utilizando... ...el sentido común ante todo... ...y poniendo toda y cada una de las medidas... ...por su parte para que no... ...para que todo salga como está previsto... ...en todos y cada uno de los eventos... ...se ha pensado... ...que estén presentes tanto Protección Civil... ...como la Policía Municipal... ...haciendo actos de presencia... ...para controlar la seguridad de los actos... ...incluso también la propia Asociación de Feriantes... ...ellos controlan... ...tanto el aforo... ...que se ve reducido... ...por motivos de la pandemia... ...el aforo de cada una de las atracciones... ...habrá personas... ...que vienen desde la Asociación... ...controlando que la asistencia... ...al recinto... ...sea de manera ordenada... ...que se cumplan todas y cada una de las medidas... ...entonces se ha puesto digamos... ...toda la carne en el asado... ...para que una vez más... ...en nuevos eventos que organiza este Ayuntamiento... ...pues se cumplan todos y cada uno de los requisitos... ...en materia de seguridad frente al COVID... ...yo una vez más... ...os animo a que participéis de todos y cada uno de los eventos... ...que se han diseñado... ...que se han programado... ...que disfrutemos nuestra festividad de San Miguel... ...de otra forma... ...pero que a fin de cuentas la disfrutemos... ...y muchísimas gracias... ...y nos vemos pues... ...en torno a los días de... ...de feria o de la no feria... ...por la zona del recinto y sus alrededores. ...hay que dar las palabras de Juan Ramón Barroso... ...el delegado municipal de fiestas... ...que bueno pues también ha dado detalles... ...de todo lo que se va a hacer en la festividad San Miguel... ...que este año no será... ...nabrá casetas y demás como la feria normal... ...pero que sí que bueno... ...que podemos empezar a llegar a esa... ...eh nueva normalidad... ...pues bueno pues ha hablado... ...al igual que Isidoro Agamín... ...pues bueno han hablado de que... ...de que va a haber atracciones para los más pequeños... ...y los no tan pequeños... ...desde las seis de la tarde hasta... ...la una de la mañana... ...y que de seis a ocho... ...eh no habrá ruido... ...o sea será... ...será silencioso... ...eh también ha hablado pues que va a haber conciertos... ...donde van a actuar... ...eh... ...eh... ...músicos locales... ...eh también habrá pues... ...diversos concursos de baile... ...eh... ...de paso doble... ...o sea... ...en definitiva va a haber durante la semana del 25 de septiembre... ...al 3 de octubre... ...pues va a haber como... ...como bien han dicho pues diversas actividades para... ...los más pequeños, para los más mayores... ...en definitiva para que... ...la gente disfrute con precaución... ...con medidas anti-covid... ...porque bueno todavía... ...seguimos en... ...en esta fase de... ...de pandemia que cada vez... ...es más pequeña... ...pronto... ...pronto hablaremos... ...después de... ...de cómo va el tema del COVID y demás... ...pero que bueno que en definitiva... ...pues bueno para que disfruten... ...los pueblos... ...la gente arcense... ...y bueno pues de... ...de otros lugares que vengan a... ...a visitar Alcos de la Frontera... ...pues bueno con esta festividad de San Miguel... ...que va a ser un poco atípica pero... ...ya más parecido... ...a lo que se viene acostumbrando... ...eh... ...de lo que es una feria en... ...en bueno en los pueblos de la sierra... ...y que bueno poco a poco... ...los distintos ayuntamientos... ...ya les hemos ofrecido que bueno... ...que se van abriendo... ...a esa normalidad que esperemos que pronto... ...que pronto siga... ...y de Alcos de la Frontera... ...ahora nos vamos a ir hasta Bornos... ...eh... ...con el concejal de deportes... ...Antonio Caballero... ...que nos ha hablado... ...de las actividades deportivas... ...las actividades deportivas de verano... ...han finalizado... ...y ya estamos preparados... ...para presentar y empezar... ...las actividades deportivas municipales... ...organizadas desde la Delegación de Deportes... ...del Ayuntamiento de Bornos... ...y Coto de Bornos... ...eh... ...para la temporada 2021-2022... ...actividades multideportivas... ...que para nosotros son muy importantes... ...en primer lugar porque nuestra delegación... ...no aboga por la especialización temprana... ...sino que apostamos por un deporte mucho más integrado... ...apuesta por que los niños tengan una formación más completa... ...y una mayor destreza psicomotriz... ...en segundo lugar... ...ofertamos un abanico de actividades bastante grande... ...para que tengan un mayor conocimiento... ...de las diferentes disciplinas deportivas... ...y puedan decidir cuál es la actividad... ...donde se encuentran más cómodos... ...a continuación hago un resumen... ...de las actividades deportivas municipales... ...y los horarios de cada uno de ellas... ...para más información... ...se pueden dirigir a la delegación de deportes... ...situada en la Casa Ordoñe... ...o bien llamando al teléfono... ...687-43-6851... ...y contactar directamente con nuestro técnico de deporte... ...y resolver las dudas que puedan tener... ...eh... ...las actividades deportivas que ofertamos... ...por un... ...en primer lugar son clases de tonificación... ...que se harán los martes y los jueves... ...la escuela de gimnasia rítmica... ...que será... ...los lunes... ...la escuela de baloncesto... ...que será lunes y miércoles... ...la escuela de fútbol... ...que será de lunes a jueves... ...y los horarios serán según las categorías... ...clases de zumba... ...que tendremos lunes y miércoles... ...y viernes por un lado con una monitora... ...y martes y jueves con otra monitora... ...por último las clases de judo... ...que se hacen en la Plaza de la Calvaria... ...en el antiguo edificio de la Amarillo... ...y se hacen los lunes y los miércoles... ...en dos turnos... ...desde la Consejería de Deporte... ...se viene realizando un trabajo importante... ...como ente canalizador de todas las iniciativas... ...que en materia deportiva... ...se producen en nuestro pueblo... ...al tiempo que se gestiona la utilización... ...de las instalaciones deportivas municipales... ...y se promueven las actividades deportivas... ...para todas las edades... ...seguiremos trabajando... ...para que los vecinos y las vecinas de Bornos y Coto de Bornos... ...puedan practicar deporte y en consecuencia... ...tengan una vida menos sedentaria... ...más saludable... ...y transmitir valores tan fundamentales... ...como la solidaridad y el trabajo en equipo". "...y ahí pues bueno... ...acabamos de ver ahora las actividades deportivas... ...que se podrán hacer en Bornos... ...que la ha comentado el concejal de deportes... ...Antonio Caballero... ...y vamos a hacer ahora una breve pausa... ...y enseguida volvemos con más cosas no se vayan... ...de Canal Sierra de Cádiz... ...en directo a la sierra".